Cuando una mujer aborta puede enfrentar consecuencias emocionales que la pueden llevar desde sentimientos de culpa a una gran depresión. Esta depresión se puede manifestar con sentimientos profundos de tristeza, pocos deseos de salir, de socializar, el no querer compartir con otros, inapetencia, agresividad y una serie de factores que conllevan la depresión en sí. Como madre, como mujer, como profesional, te digo que la vida es un don de Dios y tú tienes el privilegio de llevarla en ti. Déjalo nacer.